En los estrenos del verano de Cocinando en Casa Fácil. No te puedes perder el próximo miércoles 31 de agosto. Ensalada de pasta fácil y deportiva. No olvides en los estrenos del verano de Cocinando en Casa Fácil. De suscribirte y darle un me gusta con ello nos ayudarás a crear contenidos en tu comunidad. No te olvides de ver el próximo estreno en tu canal de cocina de YouTube de. Ensalada de pasta fácil y deportiva. El próximo 31 de agosto. Pon tu lector de QR de tu móvil o celular para acceder a la gran comunidad de Telegram de Cocinando en Casa Fácil. En los estrenos del verano de Cocinando en Casa Fácil. No te puedes perder el próximo miércoles 31 de agosto. Ensalada de pasta fácil y deportiva.